Ya estamos de regreso en su programa matutino favorito y vamos a hablar de este tema que les estaba contando desde el principio, que es los ronquidos que casi nos hacen asesinar al pobre del marido. Para eso les voy a presentar al otorrino favorito de todos nosotros, Enrique Ortiz. ¿Cómo estás? Hola, Félix. Sí, qué bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación de nuevo, pues aquí hablando de este tema muy controversial. Híjole. Y creo que tienen muchas dudas, entonces vamos a aclarar. Muchas dudas porque luego pensamos que la única respuesta es seguir adelante. Aguántate, claro. Te aguantas y listo. Y pues no, ¿qué es el ronquido? Ok, mira, el ronquido anteriormente se consideraba que era como algo normal a ese cierto punto, ¿no? Pero algo fisiológico. Pero ya, obviamente con todos los estudios recientes ya se ha visto que no es normal. O sea, no es normal que ronques. Entonces, depende de la edad del paciente, si son niños, si son adolescentes o adultos, pues son muchas causas, ¿no? Lo más común, como todos, o sea, como bien lo sabemos son hombres, obviamente pues obesidad también tiene mucho que ver, el tamaño de tu cuello y la vida que llevas, ¿no? Sedentarismo, todo eso tiene mucho que ver. Entonces son como las principales causas. Ok. Es decir, no es algo fisiológico, hay que checarse. Por lo general, lo más común es que haya alguna obstrucción a nivel de la vía respiratoria, que puede ser desde la nariz hasta debajo de la lengua, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es irte a checar con un especialista del sueño o un otorreino y hacerte una exploración completa, típicas preguntas de que si respiras bien por la nariz, no sé, si te enfermas de amígdalas en los niños, todo ese tipo. ¿Alergias? Alergias, claro. Ok. Y ya establecido el diagnóstico, ¿puedo aspirar a un tratamiento fácil o siempre es complicado el tratamiento de ponerse una máquina o una cirugía o...? Como te comenté, primero hay que hacer una buena exploración física. Si tienes, por ejemplo, el tabique chueco, pues ya, te corregimos el tabique y a lo mejor esa es la causa principal y con eso mejoran muchísimo, ¿no? ¿Pero mejoras o te lo quitan? O sea, de raíz. Depende. Si es una obstrucción importante, que tu problema sea de obstrucción, te lo puede llegar a quitar, por así decirlo. Sobre todo en niños, ¿no? Que tienen problemas de las anginas típicas o de adenoides, tú los operas y los niños se dejan, o sea, se dejan de escuchar. Esto de los papás se asustan. Es raro que un niño ronque, ¿no? O sea, no es común. Es común, pero no es normal. O sea, las mamás piensan que los niños, ¡ay! Es que ronca como su papá, lo heredó, lo heredó, es igualito que su papá. Aparte te dicen, ah, está descansando, está durmiendo muy bien y no, al contrario, son niños que tienen mal rendimiento escolar, que tienen ojeras, que hoy en la mañana están muy hiperactivos o tienen mucho sueño durante todo el día, o sea, no es normal. Así que si tu niño ronca, tienes que checarlo, ¿no? Y con un especialista como el otro reino. Oye, eso de las ojeras es cierto. A mí sí me ha tocado ver niños ojerosos, ¿no? Así que, es ahí. Oye, yo tengo mucha ojera, ¿entonces ronco? Seguramente sí. Son las típicas fases del niño que respira con la boca todo el tiempo y que obviamente duerme y ronca. Entonces no es normal, eso es lo principal que yo creo que deben de checar el día de hoy, que si tu hijo ronca, pues hay que revisarlo, o sea, no es normal. Al contrario, le puede afectar para su crecimiento de huesos, de... O sea, independientemente que el ronquido sea fuerte o no, tienen que ir a checarse. Sí, 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 ningún tipo de ronquido normal. Ahora, hay tipos de cirugías que te pueden corregir la obstrucción de la vía respiratoria, pero también hay aparatos como el CIPAP, que se conoce que es porque te alimenta presión positiva, entonces hace que te entre mucho más aire y que no estés sufriendo esa obstrucción de la vía respiratoria. Ya te despeja la vía respiratoria, básicamente. Es un poco molesto, pero bueno, también es otro tratamiento, o sea, que sí hay tratamiento para ronquido, solamente es cuestión de checarse, ¿no?, y de revisarse y tener una buena valoración. Y ya como causas menos comunes, pues son las causas cerebrales, ¿no? Puede haber alguna causa central, el sistema nervioso central, que eso hace que estés con cierto tipo de ronquidos. ¡Guau! ¿En casa podemos implementar alguna medida para ir disminuyendo el ronquido, por ejemplo, bajar de peso? Claro, o sea, principalmente bajar de peso, pero también necesitamos hacer unos buenos hábitos de, o se llama, higiene del sueño. Ah, a ver, muéltanos. El ronquido está clasificado ahorita como en un trastorno respiratorio o trastorno del sueño, y obviamente pues ya hay muchísimos estudios, hay especialistas ya que se dedican al sueño, meramente, y obviamente pues tienes que ver a qué horas dormirte, a qué horas cenar antes, por ejemplo, no debe haber televisión prendida, o sea, debe ser un cuarto oscuro, ahora que están los teléfonos, todo eso, pues obviamente todo eso nos distorsiona el sueño. Claro. Entonces necesitamos tener un sueño limpio, ¿no? Entonces si hay como un ambiente ideal para el cual tú tienes que prepararte, por así decirlo. Las horas de sueño, cuántas, depende de tu trabajo y demás. Claro. Fíjate, jamás creería que por horas de sueño te podría mejorar el ronquido. Sí. ¡Qué bien! ¡Ya lo sabe! Oye, Doc, y la gente que suele fumar, ¿también tiene propensión a roncar más o no tiene nada que ver? Yo creo que lo manejaríamos como por el lado de alergias, ¿no? Ok. Si tiene, este, si fuma y es muy alérgico, pues obviamente le va a provocar cierta obstrucción en la vía respiratoria, ¿no? Obviamente pues el cigarro no es, no trae nada bueno, este, además de, sí, tu provocador no ronquido, pues tiene otros, otros factores, pero sí, definitivamente sí puede, puede ser algo de propensa. Ahora, algo muy importante, no nada más este, el ronquido es este, algo normal, sino ya también se ha visto que también te provoca enfermedades metabólicas, ¿no? Porque te puede alterar la glucosa en sangre, el ronquido, el ronquido, el que no respires bien, así es. Entonces, para que se, para que se revise. Ay, yo creo que le voy a decir a mi papá que vaya directo y sin escalas a revisarse porque de verdad mi papá se ronca demasiado. Oye, si tomen en serio mucho este tema, es importante, no nada más es el de, ay, pues duermo solo, me vale, me cambio de cuarto. No, 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 sí hay que poner atención a los ronquidos. Sí. Doc, muchísimas gracias por tu información. No, pues gracias. Nos encantó. Muchas gracias. Y ahora sí vamos a hablar seriamente con varios compañeros que hay aquí que pues tienen un volumen suficiente y seguramente han de roncar. Hacer ejercicio. Hay que hacer ejercicio. Gracias, Kike. Nosotros vámonos del otro lado del estudio con Mauro y un invitado muy especial.